¡Hola! Buenas jugones, ¿qué tal estamos? Bienvenidos al canal. Como veis seguimos en el Dark Souls 3, en estos dos Dark Souls que estoy subiendo al canal, simultáneamente, el del hechicero y el del ladrón, ¿vale? El del ladrón intentando hacer una build de hemorragia, aunque es muy complicada porque me han nerfeado un montón en el juego y no sé si vale la pena. O vale hacerla afilado y luego meterle algún cheto para hacer hemorragia. Lo iremos viendo, de momento no me he tenido que decidir. No me acuerdo, ¿cómo estoy jugando con los dos? Sí, tengo los arcos, tengo 76 de estas, estas no me hacen falta. Vale. Y hemos acabado el último día, hicimos el boss del asentamiento de los no muertos. Y con este vamos a hacer el final de los no muertos, a ver si me sale con el hechicero o no. Vale, comprar objetos... Las flechas de compré de estas, sí. Vale, vale, sí. A ver, no, no, no. Ya lo pudimos llevar al asentamiento que no le va a pasar nada. Vale. Vale, perfecto. Va a ir a saquear, así nos traerá más cositas. Eh, ya le dimos las cenizas a esta tía. Sí. Vale, y vamos... Asumir nivel... O sea, claro, es tontería a suerte, bueno. Pero, eh, hay que hacerlo. Eh, podemos hacer... Uno más de suerte, va. Sabéis qué os quería decir, ¿no? Es una putada lo de esto, de que esté nerfeado. Pero bueno, caja de almacenamiento... Por ejemplo, la espada recta de Astora. No. Espada de caballero de Lodric, aún no, pero podrá ser... Pero no escala con... No tiene ningún atributo. H de esclavitud, H de... Las hachas fuera. La gran guadaña me faltan dos. También escala con... Este tiene 43, ¿veis? Esto fuera. Esto fuera. El Cestus... Creo que también... Eh... Subiría, ¿eh? El Garrote ha reforzado fuera, vale. El Tarisman fuera. Si me quito cositas. Estoy utilizando este, que tiene 67. Este tiene 52, 49. Este tiene 100%, pero... Necesito 11 de fuerza. No, que por cierto, ya la tengo la fuerza esta, ¿no? Vamos a ver una cosa, a ver. Sí, pero me paso de peso. No. Perfecto, tío. Vale. Vale, pues vámonos. Vamos a hacer... Ya hemos hecho el... El camino de los sacrificios. Y... Bueno, vamos a hacer el camino de los sacrificios. Vale, la verdad es que... Nunca pensé que me gustarían tanto los Tersaults, ¿eh? Pero, me gustan. Vale, vamos a por este. Aquí abajo hay otro, creo. Vale, empezamos, ya os digo, con la clase de ladrón, ¿eh? Lo que pasa que, claro... Empiezas con una clase, pero luego depende de cómo... Vayas con los stats. Vas a una cosa o a otra. Ese que no me vea... Vamos a ir por aquí. No me acuerdo, ¿eh? Aquí... Cómo se hace esto. Con el pequeñito, con la daga pequeñita que tenía, metía más... Eh... Más... Sangrado. ¿Por qué? Porque metía 18 golpes. Y el sangrado depende de los golpes que pegas. Entonces, ¿qué pasa? Si... Antes, al principio del juego, cuando salió con la gema hueca, que escala en suerte, y un arma de... Eh... Sangrado con algún cheto de sangrado, eh... A la mínima te daba... Era súper OP. Te daba mucho. ¿Qué pasa? Que ahora, si quieres hacer sangrado, tienes que ir con el... Imbuirlas... En lugar de en hueco, imbuirlas en... Eh... Sangriento. En hemorragia. Pero, ¿qué pasa? Baja mucho el poder del arma. Mucho. Mucho. Y no sé si vale la pena. Vale, vamos a por este de aquí. Creo que aquí hay el... 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 Si nos dieran el... Si me dieran el arma... A ver, este que me da... ¿Por el bastón? No, el bastón, pero este es... El bastón no es nada. A ver. El bastón es un... Es para mago. Vale, no sé si tengo que ir por aquí. Ah, mira, ahí atrás me he dejado algo, creo. No me acuerdo mucho de esta zona, eh. Vale, por aquí ya creo que lo hemos visto todo. Aquí hay caída. Aquí hay caída. Por aquí vamos con el camino que es, pero creo que por aquí empezamos por detrás. Voy a tomarme un... Y por aquí vamos por detrás, creo. Y a lo mejor será lo mejor. Creo, eh. A ver. Vale, por aquí no viene nadie. Hombre. Sube alguien. Esa creo que tiene el... Joder, como he metido, eh. Es que no me ha dado tiempo. Ni de meter. Es una idea rápida, eh. Vale, vámonos. Vale. No. Ahí estamos. Vale. Y el cuchillo de carnicero, cuchillo de carnicero. No tiene morragia. Es para fuerza, sobre todo. Vale. Vale, que hay aquí... Todo lo del bandolero. Y aquí las dagas gemelas. Esto hay que mirarlo porque las dagas gemelas, no sé. A ver, esto... Todo esto se me pasa de peso. Y los guanteletes... Del norte se me pasa. Y esto... Ahí ya se me pasa. Este no. Los de mierra... Me los puedo poner. Vale. Y que hemos... Que hemos visto las... Ah, dagas gemelas de bandolero. Necesito destreza. Pero no tienen tampoco. Veis que no tienen hemorragia. Yo quiero utilizar en este vídeo... Me dará igual como lo suba, ¿vale? Porque es que si no me voy a volver loco. Pero que... Eh... Que tengan... Eh... Que tengan de esto. Eh... Hemorragia. Los quito de ahí porque... Yo sé que ahí sale el mogollón. De eso sí que me acuerdo. Me he quedado ahí atascado, tío. Y me ha jodido. Un fragmento de titanita. Bien. Vale, aquí es por donde venía. Veis, si a lo mejor hubiera pasado por aquí abajo, a lo mejor estos te tiran, ¿no? Vale, bien. Me falta solo la parte... Vamos a tomar un frasquito. Ahí. Quiero atraer... Es que veis que aquí hay... Se ve uno. Quiero atraer... Esos de ahí. Ahí, ¿me dais? Vámonos. Oh, oh. Vámonos. Vale. Uno muerto, no sé por qué. No. Vale. 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 La guadaña, me ha dado la guadaña. Vale, me ha dado la guadaña. Vamos a ver la guadaña. Mirar, 39 de... Ole. Esta sí que puede ser. Tengo 11... Bueno, entonces... Va. Necesito subir mogollón de la fuerza, pero... Vale, vamos a por este rápido. No, que venga aquí. No, no, no. Ven aquí. No, no, no. No. Vale, vamos a hacer una cosa. Porque a lo mejor me da un asco. En el juego este, si entras y sales y un personaje te tenía que dar algo... Te lo da. Y es que, ¿sabéis? Este tiene el asco... El as... El asco... Eh... Sí, para... Para de esto en hueco, ¿vale? Para... Subir el arma a hueco. Para embuirla. No me jodas. No me jodas. Nada. Nada, nada. Pero... Yo creo que daba, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Me queda por hacer una cosa aquí. Luego, esto se puede... Lo podemos... Le podemos dar caña. Es decir... Ojo. Eh... Tenemos la hoguera ahí al lado. Vale. Y entonces lo que podemos hacer... No sé si hay más. O si solo está esta. Vale. Vale. Puta, no la había visto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sabía yo que... Tomo divino... Vale. Aquí no hay nada. Vale. Ya hemos hecho todo... Pero... Me gustaría... Eh... Es complicado, ¿eh? Pero... Que el nicho ese me diera... El asco... El asco... No sé si se llama asco. Bueno, la... Lo que tenemos para... Para subir el... El arma en hueca. Esta es otra de la quest... Que va ligada con la de Joel... Que estamos haciendo en este gameplay. En esta partida, ¿eh? Que es el que... Oh, hello. I am Anne-Ri. Vale. Tenemos que hacer... La de Joel... Que ya le hemos hecho las cinco muertes... La de Anne-Ri... Y la de la tía esa... Que ha aparecido en el lugar de Joel. Vale. Ya está. Bien. Vale. Ya está. Muy bien. Pues ahora... Quiero hacer una cosa. Vale. A ver si consigo... Que me den... La guadaña esta ya me la han dado. Eso no me importa, ¿vale? Oh. Vale. Esto hay que hacerlo un mogollón de veces hasta que... No me dan nada, ¿no? Ahí la cabeza... Ahí la cabeza. Vale. Vale. Vamos a acabar de darle a ese... Vamos a acabar de darle a ese... Con la cabeza esa y el... Nos da más farmeo, ¿eh? Ahí está. Ya está. Vamos a ver... Ahí está. Es que esto me ha ensangrado... Con el arma que llevan... Si me la diera sería la polla. Pero no me la da Vamos a ver si este Ahora ya no queda nadie, ¿no? Por aquí, no No, no me ha dado nada La luz que había antes era el marcador Vale, pues esto Hay que hacerlo Hasta que el tío te dé La puta asco, o sea que el porcentaje Para que te lo dé es Realmente pequeño Entonces esto hay que hacerlo Otra vez Y otra vez Y otra vez, vamos a hacerlo un par de veces Para que A ver si rascamos algo Vamos a ver este Ven aquí, ven Igualmente con esta gastamos Estamos gastando flechas Pero bueno, luego compramos unas cuantas y ya está Tampoco da nada Cojonudo Ahí la cabezota Nada, tampoco Me cago en su padre Muchas cosas del juego Es esto, farmear El arma que necesites La guadañasa que tiene Es Supongo que para De aquí Para lo que no es Vale No me ha dado No han dado nada En teoría Con la cabeza Esta ¿Veis? Es el síndrome Esto de la avaricia Y Con el anillo Que también lo tenemos En teoría Y este Ya os digo Es el que de vez en cuando Te da El ascoa Para Subir a hueco Bueno Ya no lo haré más Ya habéis visto Como se hace Y Estaría bien Que Me llegara a hacer ¿Vale? Vamos a ponernos Que vamos La máscara del ladrón Esto podemos llevar En la armadura Del desertor La de mierda Son 10 12 Armadura del norte Estas Estas Y estas Los pantalones De mierda 4 con 2 5 Esta Vale Ya lo tenemos Lo que pasa Que no sé yo Si Bajaría A hacer esta zona O Mira esto ¿Qué es? Estos no sé Si son para pelear Nunca Lo de la invocación Nunca sé muy bien Cómo va Vale Puedo subir Dos niveles Así que antes De ir para Estamos en la primera hoguera Antes de ir para allá Vamos a subir Los dos niveles Ya toma por el Culo Vale Ah mira esta Si eres Esta es otra Otra de las misiones Que creo que se puede hacer Sin que Pero que hay algunas De los DNPCs Que se Que se Esto Se Se joden unas a otras Pero bueno Vale Vender objetos Puedo venderle Una gema afilada ¿Veis? Lo que os decía No sé si Hacer en afilado Por ejemplo Esto Este Si que se lo puedo dar Para quitar unas cosas De en medio Ah si Y quiero comprarle Em Comprarle flechas No pero a este Si porque el otro se ha ido ¿No? El otro no está Ah no Aún está No nos ha ido De hecho que se fuera Voy a vuelto A ver A ver ¿Veis? Espada larga Maza Lanza Cuchillo y bandido Es lo que tengo Flecha normal Vale No sé Yo no sé Yo no sé si Yo no sé si Antes lo he cortado En teoría Tiene Vale Bueno No sé Si lo envías a un sitio Que no has estado tú antes Así que no has matado Tú al boss Lo matan Creo En el primero no Pero más adelante Que sí Vale Eh Vida no Hemos dicho que A lo mejor La destreza 18 Vale Y con esto ya está Va Vamos a seguir Donde estábamos Ya os digo No quería subir Cosas fuera de cámara Para que no Pero bueno Por lo tanto No me han matado Ninguna vez Con la que estoy subiendo Del hechicero Y hemos matado Una vez En el muro Del otro Vale Estos no están ¿Veis? Podríamos volver Aquí farmear Hasta que Hasta que nos diera La gana Y os digo Vamos a utilizar Simplemente armas De hemorragia Ya está Solo eso Y luego Como las imbuimos Y tal Ya veremos Vale Se puede bajar por ahí Pero me gusta Siempre hacer el camino De la derecha Hay que hacer toda la zona Vamos a hacer toda la zona Pero quiero decir Que para empezar Es más fácil Aunque Ahora un caballero negro Que es un hijo puta Pero muy hijo puta Ojo con estos Que estos tiran veneno Vale Este es una buena Es una buena Piedra de toque Pero a este A este sí que le metí Es una piedra Una buena piedra De toque Para saber si Si el De esto Tiene Tiene nivel A este Vamos a darle así Porque Vale Quiero ir por detrás Con mucho cuidadín A A por este A ver si le puedo Meter un backstack No Vale Le voy a perder En morracia Vale Y aquí viene Donde las matan No tengo esta llave Si viene por el otro lado Esta es hijo puta Y ese Es el primero Que me mató El run Que hice A destreza pura Ese fue El hijo De la gran Que me mató A destreza pura Ese tío La primera muerte Fue ahí Así que si lo puedo salvar Y este Aquí Está Claro El mercenario Es la que impuesta No A ver El mercenario Tiene el mismo peso Pero Veis que El físico Lo tiene peor Bueno No pasa nada Y lo que quiero aquí Es Sin que ese tío Me vea Estas son las que utilicé Para pasarme todo El juego Las gemelas Que como veis No tienen No tienen A lo mejor Las subo Pero Porque esta se escala Muy bien En afilado Porque la uchi katana Si que es verdad Que ahora es pepino Pero no me va a servir Para Para acabarme el juego Que lo sepáis Y esto es el carbón De far Que esto Vale Entonces A lo que vamos Vamos a meterle aquí Porque no le puedo meter No le puedo hacer un backstand Vamos a llamarle Mejor a dos manos Le Hostias Como me ha levantado El sol Esta es la que me jodía Siempre es verdad Vamos a ponerlo El escudo Entonces Mejor Hostia puta No me lleva al mando Hostia se me ha No se Veis Empezaba a dar vueltas Tío Como tengo las dos pantallas No Vale 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 El píxel ese Que ya El famoso píxel De Frog Vale Pues no me dan Nada No se que ha pasado Se me ha ido El rato A la otra Pantalla Y se ha quedado Como habéis visto Como bailando Vale Ahora hay un problema Que solo tengo dos frascos De estos Y tengo que llegar A la hoguera Pero voy a llegar Corriendo Por aquí Creo No No Ocultar Y otra Vale Corre Vale Ojo que aquí Mirad todo Este cabrón Este cabrón Vale Y si tengo suerte Vale No Pues Vale Uno ha caído Vale Y yo quería Que caeran Los dos Pero uno está bajando Así que Ahora Aquí No 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 Vale Vamos aquí Vale 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 Me ha salvado eso Tío Vale Ahí estamos Vale Este Se pueden tirar A los dos Espadón de exilio Vale Ya no salen más Vale No me puedo A ver Tengo las gemelas Tengo la guadaña Que esa sí Que hace hemorragia Tengo La espada De cuervo grande Que hace hemorragia Esta hace hemorragia Esta no Y este tío Me ha dado el espadón Del exilio Creo que se llamaba ¿No? Este Mirad Hay dos Me voy a un de fuerza Este tío Me matará Y aquí será La primera Porque este tío Es duro Este creo Que no se O se De regreso Olé Ahí está Vale Aquí nada Vale Aquí viene Vale No No Vale Y ha acabado No No Le queda un toque No Muere Ahí Joder Hay un toque Y a mi Me quedaba nada Uff Bueno A ver si que podemos Tocarlo Aguera Hijo puta Me ha faltado Porque me ha faltado Aparte Es el Los dos Estos Que hemos hecho Aquí Normalmente caen Pero bueno Cosas que pasen Vale Ahora si que Podemos descansar Tenemos 13.000 Así que Para amarrar En un momento Vamos a viajar Enlace También necesito Para entrar aquí En el torreón este Pero creo que primero Voy a hacer En esta partida La Como se llama La catedral Vale Ahora si que subiré Una más de suerte Para llegar a 20 Resistencia de momento Vamos bien Vale Y ahora vamos a hacer Ya La parte esta ¿Veis que tengo aquí Cuando muevo el juego Cuando estoy mirando Pues a veces Aparece en la otra pantalla No se como quitar esta mierda Vale Bueno pues Toda esta zona Esta zona Es larga Complicada Vale Por ahí no Ahí Aquí creo que Lo que me interesa Es Esto Esto Vamos a por A ver No A la medida Esta ¿Veis? Es mejor Y es más A veces tiene más peso No Los guanteletes ¿Qué? De esto caído ¿Veis? Son del caballero caído No puedo tampoco Para llevar esta Tengo que subir un poco El vigor Muy justa Pantalones de merra Vale Bueno vamos Con un poco de ¿Veis? Un poco de todo Vale Lo que no sé yo Si me podría cargar Al Al tío ese de ahí O sea que creo que ahí hay una piromancia Pero como no somos pirománticos Me da igual También sé que por aquí está El ¿Veis? A ese Me gustaría cargarme a ese Pero no sé si podré Aquí está el escudo Emblema de hierba Que este sí o sí Lo tenemos que pillar Esto aquí no se puede coger Hay que venir desde el otro lado Y ahora sí Vamos a bajar Vale Yo no sé si se hace el primero Esta zona Ahí está Ese gran mar Sí pues a lo mejor Será lo mejor Pero A ver si le meten la cabezota Es que aquí arriba Ahí Ole ¿Cómo le he podido atravesar Dos veces? El problema es que aquí arriba Hay Un mago Oh Vale Vale Y no sé si aquí Hemos dejado alguna cosa Por coger Vale Esto Otro anillo del sacrificio Vale Y aquí Vale Vale No A ver si el daño Que le hacemos a estos Si no de aquí Nos cazamos Mira eh Con tres Oh Mira Hijo de puta Ha subido hasta aquí ¿Eh? Bueno Con tres Listo con dos Vale Igualmente tenemos que bajar Porque quiero entrar ahí delante Y hay que tener cuidado Porque aquí hay un tío Acre Vamos Un kön Bueno Enillo de sabio Y Todo Hechicero Perfecto Aquí te caes Y es una trampa Esto sí que me acuerdo Vale Vale, una flor verde Vale, vámonos Porque no quiero que vengan los grandes Que los grandes no sé si aún puedo matarlos o no Vale, entonces ¿Aquí ha hecho todo? Sí No, no te vayas Ahí ¿Qué me da este? Una gema de cristal Vale, para imbuir en cristal Esto es para magos más que nada Sé que venía alguien ¿Veis? Esto va de puta madre No sé Ahí Ahí estamos Pero no hay nada, ¿no? Por aquí no Entonces aquí a la derecha Problemas de aquí creo que No tantos Ah, no, no, no Esto está aquí Vale, 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 vale Ahí la cabeza Es más fácil venir aquí por detrás Que por la puerta Imaginaros a estos Que se quedan ahí Sobre todo el mago este Desde arriba Bastón del eje ¿No? Dándote caña, ¿sabéis? Es nada que no veas Vale, entonces Por ahí vamos a la hoguera Pero ya que estamos aquí Y me quedan cinco frascos Creo que lo mejor es Acabar de hacer esta zona de aquí ¿Veis? Otra caída esta Esta es ahí donde Íbamos antes Que nos esperaba el tío ese Este se despierta Así que Es un poco de cobarde Pero Oh Hijo de puta se ha curado No, no me había dado cuenta Estaba mirando el traje Lo bien que quedaba, ¿eh? Vale Lo problema es que hay dos Mirad Hay dos magos Vale Joder 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 Como pega Ah, no Aquí no hay dos Que se entretengan Por ahí Y nos vamos a ver si Ahora los pillamos Bien, bien Despistados Mirando ahí Por la puerta esa Ahí está Ahí está uno Vale Mientras solo venga uno A mí me parece cojorudo No, no No, no Verdad No 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 Venga A ver si tengo esto ya es otra cosa si solo queda uno vale, por ahí es el boss así que ya que hemos hecho esto el próximo día pues no hace falta que lo hagamos el próximo día, cuando vayamos al boss corriendo ya está, creo que por aquí no, yo quiero ir ¿cómo vamos al piso de arriba? tenemos que subir porque hay un hechicero ah, por ahí vale, vale, ¿veis? sabía que por aquí vale tenemos que tener 10 de inteligencia para poder hablar con él vale, este si somos magos, esto es importantísimo, nos enseña hechizos que no es el caso y creo que si queremos hacer un opcional de la historia que estamos haciendo del rey de los monstruos y tal nos van a pedir que lo matemos en el santuario del nacer lo tendremos que matar vale, nos falta esto el perdigón azul y esta zona ya está entonces yo no sé si ir por aquí o venir por aquí que me siento ruidos y hacer la zona esta ¿os sabéis qué pasa? la zona esta de aquí es la misma de ahí así que vamos a hacerla vale fragmento de estos otro esto es importante el problema es que al otro le veníamos en caída mira morracia morracia otra vez tenemos morracia muy fácil un asco vale que no se me olvide aquí hay una hoguera un poco más adelante y por aquí en el lago este está está el vale ojo que me quita toda la estamina vale la hoguera ¿veis? aquí es donde salíamos donde hemos salido ¿no? sí efectivamente la hoguera creo que está allá arriba pero antes perro cabrón aquí está lleno de empaladores de estos que son los hijos de puta lo que quiero ir es ir por ahí para mejorar pero aquí mirad no se ve pero esto es uno y creo que hay otro vamos a ir vale vale perfecto no me jodan vale esto era otra otra forma de ir vale ojo con esos estos tiran veneno a ver no mucho vale ojo con los empaladores estos que aquí los veis ahí hay uno vale vale ojo que estos tiran veneno parece tontería pero si te meten veneno la has cagado ojo me ha pegado me va a quedar como ahí está y todo por un fragmento de titanita bueno es importante eso porque tendremos que mirar que armas subimos vale 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 hago todo esto aunque tenía la hoguera ahí para ahorrarme luego hacérmelo vale luego puedo coger y irme corriendo necesito un escudo emblema de hierba veis aquí hay mucho hijo puta suelto no hijo puta ven aquí aquí hay un objeto pensé que no llegaba tío será hijo puta vale vale mirad que no me ha metido este hijo de puta estos cuando te meten con eso te empalan y te dejan, mirad todos los que hay siempre si, lo que tu digas la pica veis por lo que va bien, ojo no el trasto este el arco los coges y aparte de meterle 90 ahora vale, ahora tenemos un pequeño problema es que no se donde, creo que el escudo emblema de hierba es ese vale, por aquí ya lo he rebuscado todo, creo que ya lo tengo todo puede ser que me deje cosas, al fin y al cabo es la tercera vez podemos decirle tercera cuarta si lo combinamos que estoy haciendo también la partida simultánea con el con el hechicero pero voy más avanzado con este por aquí no hay nadie si veis aquí sabía yo que nos hemos dejado antes no ahora si no hay que tener que cuidados cuando te meten vale vamos metiendo hemorragia o sea, claro si hacemos la wind de hemorragia meteremos hemorragia a saco pero ya os digo, lo chetaron mucho y es una mierda ven aquí me he dejado cosas, ¿no? en algún lado vale el elemento de titanita hemos ido por ahí, hemos dado toda la vuelta hemos hecho todo esto ahora antes de tocar hoguera el escudo emblema de hierba vámonos vale, ahora sí a ver, vamos a ponérnoslo porque pesa menos que este, creo y es verdad que bajamos del físico pero subimos la regeneración de estamina creo que a la espalda también, ¿eh? a ver, por aquí no era me he perdido la hoguera está ahí arriba creo que ya hemos hecho todo todo lo único que me quedaría a lo mejor sería ir al centro del al centro de vamos a viajar igualmente al centro del lago aún no me han matado en la partida y no quiero que me maten y creo que hemos pillado algo para quemar aquí, ¿no? no caja de almacenamiento eso sí me gustaría almacenar el espadón del exil esto tampoco todo lo que sea la pica tengo la lanza la pica es que no hace no hace no hace no hace ¿cómo se llama? sangrado es que me da igual esta fuera esta fuera vale esto fuera escudo este fuera esto fuera esto ya lo iré quitando vamos un momento rápido al tío ese andré vale vale que eh voy a invitar los otros vale dar carbón me había olvidado dar carbón de farron vale y ahora con este carbón creo que podemos hacer afilar vale vale entonces ¿veis el build arma? por ejemplo la que llevamos la puede imbuir arma pesada gema afilada ¿veis? ¿veis que baja? pero baja muy poco el baja muy poco el ¿cómo se llama? el sangrado pero en cambio mirad lo que sube y lo que hacemos lo hacemos eh mucho más refinada afilada refinada también baja burda de fuego y esta es una venenosa no vamos un momento a reforzar arma porque también puedo utilizar estas y esta sí que la puedo hacer una la puedo hacer no pero no quiero y si quiero hacer esta quiero hacer la guay quiero ir a todo estas son una pasada las gemelas del mercenario pero no vamos a hacer esta o esta de momento la que va más cercana de que podamos utilizar es es esta vale vamos a hacer esta y vamos a reforzar la bueno a ver no sé si podemos reforzar las no he mirado la ochi katana no no porque necesito fragmento grande no la guadaña aceptamos a más tres ya no vale y entonces la katana es la que vamos a poner no voy a pensar bien vale tenemos aquí cosas estas usa selección estas ocho si quiero comprarle a esta tía esto cinco para envidia un fuego vale el tío se ha venido el greirat este no está está saqueando no está vale quiero hacer otra cosa es subir un a ver cuánto necesito para tres mil vale a ver quién me puede dar las tres mil no es que estos no esta me da me da esta es cuánto me da una 200 nada estaré justo eh vamos a quemarlas todo esto por culo esta siete joder ya ves que tenía para vale vamos a subir vale entonces hemos dicho fuerza necesito 14 de fuerza vale me falta una vale ya está y otra cosa que quería mirar es esta de aquí veis esto es lo que os decía vale y ahí tengo que hablar con los dos porque me darán cositas que no he hablado con ellos tengo dos tíos aquí nuevos tres no dos no tres tres NPCs ya tengo a este vale tengo a este que es para los piromancias hay una llama de piromancia y luego tenemos la chica esta que hemos salvado lo mismo vale ya tenemos no sé si pueden venir más NPCs a dar tu modo divino vale y no sé si tengo un tomo para darle al del piromántico se me había olvidado a ver así no no reforzar no no vale ya está no vamos vale pues traca 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 vamos a hacer el boss coño que susto coño que cojones es este el boss o a cargarnos a el boss o a cargarnos a los bichos esos que no sé si tendré nivel para cargarme vamos a probar vamos a probar con uno a ver que tal vemos que se meten ahí en el agua y me cuesta mucho porque cangrejos de esos más adelante en una zona te salen un mogollón y me cuesta un huevo pero bueno por probar a mirar ostia es verdad me falta el objeto ese de ahí tío me cago en la puta me parece a foco no es tío tío no es tío No, me va a matar, si quiero pegarle ahí a ese pequeño, me apunto muerto, a balear, ¿sabéis que pasa? que creo que hay que darle a ti un minuto. No te vayas, me apunto se la he robado, vale, bueno, ambos dos morados me da de puta madre, vale, flor verde, vale, aquí había algo, no, no, me habría salido mucho ese, pero me lo iba a este, ¿por qué? Vale, ven aquí. Corre, corre, ven, ven. Ven aquí. Esto es un NPC Esto es un jugador Hijo de puta Vamos ahí Esta va chitada No te vayas Hija puta Ay, hemos raggiado Así que te la he metido Hijo de puta Vale, ¿veis lo que os decía? Me ha costado mucho metérselo Habéis visto que te ha dado un mogollón Vale, he cogido todo lo que quería ahí Ahora solo me falta coger lo de Eso de arriba Que no sé cómo coño se coge Aquí he cogido más o menos todo Ya todo lo que me interesa lo he cogido Eso está ahí ¿Por dónde tengo que ir a coger eso, tío? Ah, por aquí Hijo de puta Ule Ven aquí Vale, vale, es por ahí Vale, es lo último que me falta Tocaremos otra vez de fuera Pero con la mierda esta, pues Y esto es Que vete a saber qué mierda será Pero bueno Es que no me acuerdo, ¿eh? Escudo al condolado Vale Bueno, pues ya está Toda la zona hecha Incluso nos han invadido Aquí no había nada Vale, vamos a tocar hoguera Y corriendo Al boss Y no voy ya ni a Ni a Nada, ¿eh? Vale Aquí a Farro Había otra cosa Que ya la haremos el próximo día Hay una cosa que Se puede hacer A ver si puede hacer Que Vamos corriendo No sé si es otra Otro carbón de estos Para afilar No sé qué es Hay una cosita Que es interesante irla a buscar Un trozo más de estos, creo Un frasco de estos Es verdad Creo que es un frasco de estos Vale Vale, ahora ya no me interesa nada Aquí es una zona de Bastantes Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Que me han convocado Que te invaden ¿Vale? Invasiones Entonces ¿Cómo? Hay que ir a saco Pero tampoco a saco Es decir No Joder Vaya Si Aparte El pixel de front base Vámonos Vámonos Ahí la cabeza Ole Vale Como esta zona Ya la hemos hecho entera Este sí Pero los demás Me da igual Hijo puta Hijo puta Hijo puta ¿Este quién es? No sé quién es Va Eh Vale Ese, ese Tengo muy poca estamina Mirad lo poco Sí, sí He venido corriendo Vale A ver A ver Donde que nos sale ahora Es el Lila Ahí Vale Ojo Sale errando Lo menos Sabemos nunca Eh ¿Viste? Ha sido de leche Ole What the fuck Listo Sabio de cristal Listo, listo, listo Pues ya lo tenemos Tocamos obera Y lo dejamos aquí Bueno Pues ya Sigo sin morir Y hemos llegado ¿A dónde hemos llegado? Hemos llegado ya Bueno, no sé cómo se llama esta zona Pero bueno Al, al, al Al boss de De la bruja esta De los cojones Lo he dicho Espero que os esté gustando Espero que os haya gustado Ya sabéis Suscribiros Dale a like Y Coño Si os había ido el personaje Como siempre Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Gracias 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 Gracias